Continuamos aquí en Para Toda Mujer y es un placer tenerlo al doctor Ariel Alchával, él es otorrino y también endoscopista peroral del SEPSI, trabaja en la Facultad de Medicina acá en nuestra provincia. Doc, un placer tenerte, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un placer poder compartir esto con ustedes y que esto sea un momento para poder colaborar en la difusión de qué podemos hacer y qué no podemos hacer ante una eventualidad de un accidente en el hogar. Exactamente. ¿Cómo podríamos denominar estos famosos accidentes domésticos o en el hogar? Bien, cuando uno tiene una ingestión, una aspiración de un cuerpo extraño, en un niño o en un adulto que previamente era sano, que es lo más fácil porque nos damos cuenta de que algo está pasando, o no, si el paciente estaba con un catarro, por ejemplo, se complica. Y esto va a provocar un síndrome que puede provocar a su vez una crisis de urgencia o emergencia de vida de ese paciente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos llegar a su...? ¿Con qué se puede llegar a aspirar un niño o un adulto? Sí, un adulto. Muy bien. Y eso va a depender de las edades. Entonces, esto es lo que lo complejiza. Entonces, si vamos a partir de los más chiquitos, ¿cuál es el problema? Hay un estudio grande que hizo la Universidad de Paoda a través de un financiamiento que hizo la Comunidad Europea para hacer un estudio multicéntrico, que es mundial, donde empezó en el año 2010, 2008, 2010, y a la fecha tenemos más de 30.000 casos, una base de datos, y llegaron a unas conclusiones muy interesantes, en el cual el 70% de los casos en los cuales un niño se broncoaspira o tiene un accidente de este tipo, está a cargo de un adulto. Bien. O sea que hay un descuido en ese momento o hay algo que no debería estar y ya lo vamos a poner en contexto. Bien. Y otras veces, otro factor de riesgo es que el niño está cuidado de otro niño. Bien. Que se da por ahí que queda con el hermanito mayor, pero que no deja de ser un niño. Claro. Y no tiene responsabilidad sobre el acto de las cosas que haces. Y después, con los más bebés, por ejemplo, que el hermano más chico que ya camina le entrega, le da o le pone algo en la boca para compartir porque es su hermano. Claro. Entonces, estos son los accidentes en los cuales podemos encontrar niños que tienen 4, 6 meses, 8 meses con aspiración de maní dentro de la viaria. O sea, sacamos maní dentro de la tráquea, con lo que implica esto adentro de un bebé de esta edad. Claro, tan chiquito, por supuesto. Tan chiquititos. Entonces, ¿cuál es el...? Bueno, entonces, tenemos esta edad. Sí. Después, otra cosa, los niños para comer deben estar sentados a 90 grados, tranquilos. No hay que reírse, no hay que ver televisión, no hay que distraerse. ¿Qué hace un niño cuando se sorprende? El niño está sorprendido, ya sea por un susto o por una alegría. Ah, claro. Y lo primero que hace es aspirarse porque donde termina la lengua, si la lengua del niño termina aquí, la laringe está aquí. Lo primero que va a encontrar el cuerpo extraño cuando entre es la laringe. Automáticamente pasa hacia la tráquea. En nosotros, la laringe estaría a la altura del reloj. Bien. Esa es la diferencia. Por eso, un adulto es mucho más difícil que se broncoaspire. Perfecto. No así los niños. Bien. Entonces, ¿y qué tipo de elementos son los que podemos encontrar? A ver, por ejemplo... Variados tipos de elementos. Entonces, podemos tener, como en la diapositiva 11... En la 11. A ver, nuestro director. Por ejemplo. ¿Qué es lo que indica la 11, entonces? En la número 11 podemos ver un juguete que es parte de un juguete de los que venían en estos huevitos que vienen para armar. Exactamente. Muy bien. Tienen piezas tan chicas que los niños introducen esto en la boca y se aspiran. El otro es un pastito que la mitad estaba fuera de la laringe y la otra dentro de la tráquea. Y el otro es un aguijón de un... de un... de un avispón. Sí. El cual la niña tomando agua estaba dentro de eso, en el interior de la provincia. Nunca lo vio porque estaba oscuro y el aguijón se lo pegó en la laringe. Por Dios. Entonces, y esto pueden dar diferentes crisis de ahogo, crisis de asfixia. ¿Y cuál es el... para qué ha servido este estudio que hemos hablado primeramente? Sí. Esto nos ha permitido que las empresas a que se dedican a esto cambien las estructuras y en vez de tener micropiezas, son piezas mucho más grandes. Bien. Mucho más fáciles de agarrar. Y traen stickers en vez de tener micropiezas para jugar. Bien. Hay otro huevo que viene también para armar. Sí. Que no es de la calidad de la otra marca. Sí. Y que los he visto el otro día, no los conocía. Y ese tiene un montón de piecitas minúsculas para armar. Peligro, entonces. Entonces, si uno toma la legislación que la Comunidad Europea ha agarrado a partir de este estudio y la modificación que esta empresa ha hecho en todos sus juguetitos a nivel mundial, porque es una empresa... Sí, es multinacional, sí. Es multinacional. Entonces, bueno, deberíamos imitar esto. Bien. Para la salud de nuestros niños. Por supuesto. Doc, vamos a presentar una nota. Seguimos en un ratito, ¿te parece? Vamos a presentar ahora lo que sigue con nuestra querida Liliana Palacio, lo decimos bien. Esto que tiene que ver con el cabello. ¿Para qué sirven los beneficios de un corte de cabello? Bueno, ¿cómo están? Desde el Salón Liliana Palacio vamos con una propuesta. Siempre insisto con el corte. ¿Por qué el corte? Porque eso le da vida al cabello, hace que el cabello crezca más. Entonces, siempre es necesario cortarse, aunque sea así, un centímetro, un centímetro. No se olviden siempre de cortarse. Y les aconsejo a todas las personas que han pasado por el COVID, que el COVID después hace que el cabello caiga, se ponga duro, se ponga como alambre. Bueno, eso es una de las cosas del post-COVID. Quedan con esos síntomas. No se asusten. Tienen que hidratarse las señoras y cortarse las puntas para ir renovándolas. Eso es un estudio que estamos haciendo en este salón que venimos viendo con todas las clientas y los clientes que han pasado por el COVID. Así que no asustarse, solo ocuparse. Entonces, sí van a notar que es abundante la caída. Sí cae mucho y se pone feo. Bueno, la solución es eso. Hidratar y cortar. Bueno, aquí vamos con un corte. Vamos a cortar las puntas porque es una clienta que viene siempre al salón. Ella se conserva, ella es muy coqueta, ella le gusta estar siempre a la vanguardia. Y bueno, ¿a qué mujer no le gusta estar a la vanguardia? A todas nos gusta estar divina, que eso es normal de toda mujer. Así sea para estar en la casa. Siempre nos gusta estar divina, con un corte nuevo, un color nuevo. Eso nos da vida. Vamos a cortar las puntitas y vamos a darle un poquito de elevación a las mechas para que tengan movimiento porque ella tiene un cabello ondeado. Entonces, para resaltar sus ondas, vamos a ir mostrando el paso a paso. ¿Les parece? ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que les guste esta propuesta. Esta es una propuesta muy clásica, linda, es para esta época, cuando se viene el calorcito, que uno quiere estar más fresca, bueno, es para eso. Si tienes ondas, un corte así, siempre en puntitas, en capitas, cortando en punti para darle textura, para darle suavidad, para darle caída a la mecha, para que se armen bien esas ondas, bueno, un corte así queda bárbaro. A mí me encanta, espero que a ustedes les guste y nos vemos en el próximo programa. No se olviden, aquí en Formosa, 96 esquina Córdoba, y estamos de martes a sábado de 10.30 a 21 horas, a no olvidarse. Espero que les guste y nos vemos. Gracias. Muchas gracias a nuestra querida Liliana Palacio. Bueno, un beso muy pero muy grande para ella y para todas las chicas que están trabajando en su salón de belleza. Continuamos con el doctor Ariel Achaval. Doc, estábamos hablando de urgencias y emergencias. ¿Qué es lo que se ve también en los consultorios, en las urgencias? Bien, dentro de lo que hay que dirimir aquí es las urgencias. La urgencia es la obstrucción del cuerpo extraño cuando se mete en la vía aérea. Entonces, ante esta eventualidad podemos hacer maniobra de esa obstrucción, que ya vamos a tratar de poner un video, y si no, la consulta urgente a un centro asistencial de tercer nivel. En este caso es nuestro Cepsi Vaperón, el hospital de niños de la provincia. Tenemos más imágenes, ¿no? Tenemos más imágenes en las cuales podemos tener diferentes tipos de cuerpos extraños, en los cuales esto, por ejemplo, era un trozo de vidrio. La niña jugando con una tortita de barro la ingirió y esto le quedó dentro de la laringe. La próxima, por favor. Después podemos tener la famosa semilla de girasol. ¡Ay, sí! Las pepas, los niños les encanta meter. La pepa tiene una forma aerodinámica. Sí. Y cuando uno la come, la pela, debería ser de a uno, no de a muchas, o mejor no hacerlo, porque tiene un problema esto. Esto una vez que ingresa a la vía aérea, comienza un proceso de, como está a 37 grados y húmedo, empieza a hidratarse. Entonces no sale tan fácil como ha entrado. Y después adentro tiene una semilla de girasol y empieza a alargar aceite, que provoca un proceso inflamatorio dentro del pulmón. Entonces hay que hacerlo. No es una urgencia, pero sí una emergencia. Urgencia es algo que compromete la vida en ese momento. Y una emergencia es algo que hay que hacerlo para que no se convierta en urgencia. La próxima, por favor. Podemos tener diferentes tipos de cuerpos extraños. Este es un, ¿cómo se llama? Este es el caso en el cual a veces quedan pedacitos o restos. Sí. Entonces el padre consulta porque el niño es completamente sano, pero tiene algo. Entonces lo miramos y tenía un restito y esto provoca procesos crónicos en el niño. Próxima, por favor. La próxima, por favor. Esto es un maíz, por ejemplo, en el cual se fue hidratando. Este maíz estuvo cinco días en su casa. Entonces todo un proceso infeccioso, inflamatorio. En el video que está al lado podemos ver la endoscopía, pero bueno. Sigamos, por favor. La próxima. Esto, el poroto, por ejemplo, es una emergencia. ¿Por qué? Porque entre dos y cuatro horas va a duplicar o triplicar su tamaño. Entonces si un poroto pasa la vía aérea de un niño chico o de un niño mediano o un adulto, en cuatro horas tenemos un poroto gigante. Y encima cuando uno lo quiere sacar se rompe y se inunda el pulmón de estos restos. Entonces el paciente se convierte en extremadamente grave. Próximo, por favor. Después tenemos los, bueno, el pitutito rojo son los que están en la bubucela, por ejemplo. El otro es un trocito de maní que le sacamos a un bebé de seis meses. Próximo, por favor. Podemos tener, como vemos aquí, un tornillo entre la vía aérea. Este vino de su mampa, si mal no recuerdo. Este, ya un nene grande. ¿Por qué? Porque uno a veces pone cosas en la boca. Para poder, exactamente. Para poder trabajar o para poder hacer algo. El niño estaba haciendo otra cosa. Próximo, por favor. Este es el niño que, este, es un video que está viralizado. En realidad es una niña menonita. Que, este, mi sorpresa fue que le festejaron un cumpleaños, digamos, no menonita. O sea, porque tenían bubucela y cositas y se aspiró esto. Entonces, el niño, cada vez que habla o respira, hace el sonido de la trompeta. Próximo, por favor. Por Dios. Bueno, pueden tener balines. Lo que está ahí es un hueso de pollo. Vemos como el pulmón está completamente destruido. Este nene no tiene nueve meses. Una prevención para el pollo. Mamá, papá, el que cocine o el que se dedique a algo en la casa, no se hacha el pollo. Porque provoca partículas o astillas. Y el pollo es campeón para lastimar la faringe y lastimar el esófago. Bien. Entonces, el pollo se deshuesa, se desarma. Hay una técnica para eso. No es muy difícil ni de hacerla ni de aprenderla. Bien. No se hacha. O sea, si usted va a la carnicería y compra el pollo y le pegan, no, porque la esquila de pollo es fatal. Como en el caso este que estamos viendo. Hacemos una pausa y seguimos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!